El libro de Juan Martínez, Almirio, Comandante General de la Alba, Orlando Ramón Agustín, Secretaría General, Comandante General de la Alba. Como miembro del Partido Obrero hemos participado de esta movilización y hemos convocado a todas las plazas del país a movilizarse contra Estefano que tiene como objeto la impunidad de los represores preparando el lanzamiento de las Fuerzas Armadas a la calle para reprimir a la población. Este es el objetivo estratégico, un objetivo que viene abonado por la designación de Milán en el gobierno anterior, por la ley anticarrorista, por el Proyecto X y por varias acciones que tenían la misma intencionalidad, la de poner a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército o a las Fuerzas Armadas en la calle represión contra la población. Hoy es un día muy especial porque en todas las plazas de la Argentina se salió a repudiar a los dos por uno, o sea, poder largar anticipadamente a los genocidas y esto puede ser desreplicado para todos los que están en la cárcel condenados por delitos de deshumanidad. Dijeron para el 24 de marzo, dijo el presidente que no sabía si eran 8.000 o 30.000 desaparecidos y a su vez con los acuerdos que se han hecho con las cúpulas militares se le han entregado el combate del narcotráfico a acuerdos con Estados Unidos que son justamente los que manejan el narcotráfico en toda América Latina. Si bien la convocatoria fue hecha por organismos de derechos humanos, en Buenos Aires principalmente, fue muy rápida la adhesión de comisiones internas, de bancarios, de docentes, de estatales, de trabajadores de fábricas, etcétera, con lo cual se dio lo que es como un fenómeno de masas. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia había planteado una movilización para el día de mañana, hace un mes atrás, y la levantó para coincidir con esta movilización y tuvo, bueno, ha canalizado este fenómeno, que es un fenómeno realmente de masas y en que todo el mundo se expresó en el medio de una enorme confusión, pero todos con la certeza de que hay que derogar este fallo a los grupos. El pueblo ha dado muestras desde el pueblo argentino a los desmanzos, y se ha puesto a salir a la calle por todo en cuanto a lo que nos diga, y no va a dejar pasar esta estación, y eso lo puso contra las cuerdas al propio gobierno, y también a los sectores que ha aprobado en su momento la ley del terrorista, y bueno, eso hizo que todos los sectores tengan que salir a repudiar, incluso, tuvo que salir secretores del propio gobierno, y a tratar de lavarse la cara y de una manera regular ante la medida que ellos mismos habían impulsado.